a toda la gente que nos sintoniza hoy en esta ocasión Vamos a empezar a bailar señores con un bonito tema para el borrego y toda la banda de Puebla Ese tema vamos a empezarlo y a dedicar uno de los grandes números que también quiero dedicar en especial a toda la gente y a los amigos que hoy nos sintonizan en esta ocasión Vamos a empezar Así empezamos Y este es el estilo y el sabor Vamos a empezar con lo nuevo de la cumbia Puebla Vamos a desplazarnos La cumbia de Sacuán Así empezamos Vamos a bailar Y este es el estilo y el sabor Sí señor Grupo Quintana Ya nos acompaña Luba Y nuevamente El platos plus Salaxápolis Y la nueva Viva México, viva Tlapa Vantochero Vantochero Todos los pachitos Vantochero Vantochero Venga el sabor Así empezamos Buenas noches Malditos niños pobres Atacopulco La organización de las solventes verdes Música Maestro Cumbia 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 En Connecticut El infamoso Así empezamos Y la nueva Era Venga el sabor Escúchalo Pernudo Quintana Vamos a hablar Van los barbas A la misma vieja Vantochero El maldito El tanza Van la valla De San Martín Cumbia 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 Vamos a chica del barrio Joaquín Ortega Se encierra Vuelta Vantochero 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 Oye nada más Que cumplió Sonideros en acción Para Sonideros en acción La gente de Tlapa Rodería Yexa El Humaru Yayas Una vez más El infamoso Scrapi Gallico Gatos Sime La venida Sonido Escándalo Pianita Gris Kimi Rossi Ananita De Tlapa Mujica Gallegón De La ECO Y su amor El último amor Vipolle Vipolle del sabor La reina Monse La hermosa Sulepi Para Karen La pequeña Que viene El famoso Puchi Hoy Buenos en alto Vantoche El inalcanzable El inalcanzable La cumbia Venga La cumbia La cumbia La cumbia Pongale sabor El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable Vaya el sabor El inalcanzable Angelito TV Angelito TV Yo nos acompaño La cumbia La cumbia El inalcanzable La cumbia El inalcanzable La cumbia El inalcanzable Los originales Reyes Camineros Para allí lo hicimos Para Marisol D.C. San Felipe de Progreso Ayán Toluca Fandoche Vinterbando TV El famoso presente El famoso Los doñeros primos De Callejón Fandoche Venga que sabor La cubierta de San Juan Como vos de Inalo Coca Veremos un par Estas gato blusa Hasta la vida loca Salta que salta Fandoche Grupo Quintana Quintana Lo nuevo de la cubierta Fuebla Bueno pues estamos empezando ya En el Senado Garza Un saludo